Música Bueno, se ve oscura, así que nos vamos nomás Música 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 Hola, hola, estamos caminando por las calles de Salt Lake City Música 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 Y miren este lugar, está perfecto y hay enchufes. Y bueno, aquí estoy instalado, yo por esta jornada no voy a ingresar. Súper cómodo el lugar, hay enchufes que es lo principal, así que va a ser hora aquí. Y bueno, aquí voy caminando por las calles de Salt Lake City, hay que decirlo lento porque caminando hacia la convención. Acá donde está el caos de la convención. Marta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Lista para ingresar? Estamos ahí, bueno, ya a punto de entrar para poder comenzar la convención. Bueno, venimos un poquito atrasados. Estamos andados para allá, para acá, para allá, para acá. Pero ya estamos a punto de comenzar para aprender y llamarnos esta gran empresa. Bueno, como se nota que están en break. En este rato seguramente ya terminó la primera parte y están todos aquí afuera almorzando, en colación. Por ahí deben estar Jessica, Gaby, Marta. Hay algún tipo de show ahí. Hi, 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 hi. Vamos a grabar a los asiáticos haciendo la coreografía del Gangnam Style. Si, vamos a grabar. Department de出来o, el Grupo re y un gran"? Sujamos. No,камitatitel br capítulo siguiente. ¿Frame, peronar a mit Production? Hola, soy de Australia y New Zealand. Soy de Chile. Oh, eres de Australia. Saludos, saludos. Saludos. Gracias. Gracias. Bueno, acá está la locura. La locura. Todo ingresando al salón porque estaban en un break y ahora viene la segunda parte de la comisión. Así que todos a sus puestos. Bueno, a mi espalda acabo de grabar las guitarras de las diferentes bandas y cantantes que han estado en este... en esta arena. Así que... y la fecha de los conciertos en las que estuvieron también. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Es ahí! ¡Hold on! ¿Quién quiere un T-Shirt? ¿Quién necesita un T-Shirt? Tremendo puesta en escena para la conversión de Muzkin. Un evento tremendo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Mientras la convención se efectúa adentro Nosotros estamos acá, bueno, trabajando y viendo la transmisión oficial por live La podemos disfrutar ¿Qué pasó? No lo escuché No estoy diciendo que estamos viendo la transmisión Todo esto está ocurriendo allá por Joe y quieren crear su propio rap Nos decimos, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!